Uno de los divorcios más polémicos de 2018 fue el del famoso actor Gabriel Soto y la hermosa Geraldine Bazán, pues aparentemente la relación se fracturó por una infidelidad de parte de él con Irina Baeva. Geraldine, luego de vivir el trago amargo, se enfrentó a una serie de cambios a nivel personal, y hasta ahora sigue dando pasos en su andar, para finalmente cerrar la historia que no pudo llegar a ser. Afortunadamente, Geraldine no enfrenta el momento sola, ya que sus hijas Elisa María y Alea Miranda se han convertido en un apoyo incondicional, y por supuesto, la actriz no está dispuesta a cerrar para... Siempre la puerta a un nuevo amor, sobre todo por la cercanía que ha mostrado en los últimos meses con el argentino Santiago Ramundo, con quien se rumora que tiene un romance. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la versión que circula sobre ellos, y recientemente Geraldine explicó sus razones para mantener su esfera privada alejada de los medios de comunicación pues, durante el tiempo en que ha sanado. La atención no ha dejado de estar sobre ella, lo que la motivó a crear una regla de oro. Una de las cosas que he aprendido es a tratar de tener y vivir esto para mí, guardar cosas personales. Asimismo, detalló un poco más cómo van las cosas con Ramundo, la verdad, no hay nada que aclarar, no hay nada oscuro. Somos dos personas adultas que se están conociendo, a veces se piensa que es nuestro deber decir todo lo que hacemos en la vida, y pues no. Lo anterior llega justo después de que distintos medios la captaron muy cerca de Ramundo, lo que ha generado todo tipo de deducciones por parte de los cibernautas. Geraldine aseguró que está viviendo un momento de mucha tranquilidad y que, además, está entusiasmada por sus proyectos en puerta. Finalmente, Geraldine confesó que se siente confiada de las decisiones que ha tomado desde el instante en que se separó de Gabriel, y declaró tener el apoyo de muchos. Afortunadamente siempre he recibido apoyo en todos los aspectos y decisiones que he tomado. Creo que eso es debido a que por alguna razón hago las cosas como deben ser. No tengo nada que aclarar ni justificarme, porque absolutamente todos los pasos que he dado en mi vida han sido sin lastimar a nadie más y en el momento que debieron darse, sin duda, una mujer que ha sabido afrontar el dolor que involucra una ruptura importante, y que merece una oportunidad de volver a enamorarse. Con información de Hola, México, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.